¿Cuáles son los otros alimentos que pueden mejorar el rendimiento de nuestra funcionalidad cerebral? Hay muchos alimentos. Algunos alimentos, algunos nutrientes especialmente, son realmente importantes y creo que los omega-3 son realmente cruciales para la salud del cerebro. Durante mucho tiempo la gente tenía mucho miedo de comer grasa. Y ahora llegamos a comprender que la grasa no es solo grasa, sino que diferentes grasas tienen funciones muy diferentes en el cuerpo. Y los ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo los omega-3 y los omega-6 y los omega-9, son realmente importantes para la salud del cerebro en una proporción específica. Es una proporción de 2 a 1 dos moléculas de omega-6 por cada molécula de omega-3. Pero la cuestión es que, dependiendo las circunstancias, las grasas omega-6 son más proinflamatorias, mientras que las omega-3 son antiinflamatorias. Y la dieta americana estándar realmente favorece los tipos de grasa proinflamatorios. Por lo tanto, es útil tener en cuenta que realmente necesitamos aumentar la ingesta de omega-3. Y eso es fácil de hacer para las personas que comen pescado, por ejemplo. El pescado es una fuente fantástica de omega-3, pero también hay muchas fuentes vegetales. Así que yo me baso en las plantas y descubrí el aceite de linaza. ¿Aceite de linaza? ¿Lo has probado? Por supuesto, sí. Oh, bien. Ok, bueno, ¿sabes lo que es entonces? Sí, el aceite de linaza. ¿O el aceite? El aceite. Entonces, semillas de linaza, ¿no? Bueno, el aceite es más concentrado. Sí, una cucharada de aceite de linaza contiene casi 7 gramos de ALA, que es básicamente todo el omega-3 que necesitas para el día para tu cerebro, según la investigación. Aunque creo que lo que realmente quieres maximizar es el DHA, que es una forma diferente de omega-3. Y tu cerebro debe convertir el ALA a DHA. Y parte de la grasa se pierde en el proceso, por lo que es posible que quieras tener un poco más, por ejemplo, 8. Quizás me inclinaría por unas 8, 9 o 10 gramos al día para una salud óptima cerebral. Tomo algunos suplementos de DHA. ¿Cuál es la diferencia entre el poder de los alimentos que contienen estos nutrientes y el poder de los aceites concentrados, los suplementos concentrados que tomamos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Deberíamos añadir suplementos a nuestros alimentos si no tenemos acceso a ellos? ¿Cuál es tu opinión? Tengo muchas ideas. Debo decirte que formo parte del Consejo Global sobre la Salud del Cerebro, patrocinado por la AARP. Y somos más de 36 científicos que hemos investigado mucho sobre este tema. Y nos preguntaron sobre los suplementos. Y deberías haberlo visto. Increíble. Incluso entre los científicos, la gente literalmente se dividió en grupos. Así que, inútil, útil, depende. ¿En serio? Y sí, fue muy, muy interesante. Como los científicos que leen libros, como los libros de ciencia pop y los científicos que no lo hacen. Y fue realmente interesante la comprensión de lo que la gente realmente hace en la vida real. Era bastante diferente. Así que, creo que el consenso, el consenso general... Así que los científicos tienen un punto de vista diferente. No parece que haya un consenso que los suplementos realmente... No, se llegó a un consenso al final. Pero creo que fue realmente interesante cómo hay científicos que, además de académicos puros, que solían debatir este tema... No lo aplica en sus vidas. Sí. Pero también creo que es importante que los científicos sepan lo que la gente hace, de verdad. ¿Qué tipo de suplementos toma la gente? ¿Qué tipo de suplementos busca la gente? ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son las afirmaciones que se hacen? ¿Son realistas las afirmaciones? Así que, revisamos toda una lista de suplementos y demás. Y el consenso es que si tienes una deficiencia o si tu dieta es realmente baja en ciertos nutrientes que no puedes obtener de tu dieta, entonces la suplementación tiene valor. Pero los suplementos no reemplazan a los alimentos. Así que, lo que hay que hacer es intentar siempre mejorar la dieta para que ésta pueda suministrar todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y eso es particularmente importante para los antioxidantes que, ya te dije antes, son tan importantes para los niveles de energía del cerebro y para la protección contra el envejecimiento. Hay un montón de investigaciones que muestran que los suplementos antioxidantes por lo que tomar vitamina C, vitamina A, vitamina E de un suplemento no es tan útil como obtener los mismos nutrientes exactos de los alimentos. En parte es, entonces, que con la vitamina E, decimos que la vitamina E, pero en realidad son ocho isoformas diferentes como el alfa, tocoferol, beta, gamma, delta. Los suplementos suelen ser del tipo alfa, a no ser que se trate de un complejo de tocoferol mixto, mientras que los alimentos suelen contener más de una forma. Y cada isoforma tiene efectos ligeramente diferentes en el cuerpo y el cerebro. Esos ensayos clínicos siguen fallando. Es realmente extraño. Sabemos por estudios observacionales que las personas consumen cierta cantidad de antioxidantes. Están protegidas cognitivamente contra la demencia, contra el envejecimiento y demás. Y luego los ensayos clínicos tratan de replicar eso y nunca encuentran un efecto. Así que es interesante. Así que te escucho decir que la comida es el número uno. Si no puedes obtener ciertos nutrientes de alimentos específicos, entonces la suplementación definitivamente apoya, pero no la reemplaza. No, no lo hace. Así que añade valor, mejora, te ayuda, pero no va a ser la mejor solución. No, sí. Y esos, creo a veces que los suplementos se usan un poco como excusa. Sí. Voy a comer toda la pizza y los caramelos y los dulces. Pero luego tomo mi suplemento. Y quiero tomar algunos suplementos para obtener todos los nutrientes que necesito. Así es. Creo que ese valor, si se toma en el contexto de una dieta sana y equilibrada y luego depende si eres vegano o vegetariano, podrías tener una deficiencia de algunos nutrientes de la misma manera que si tienes una dieta muy alta en grasas, puede que necesites más fibra o más antioxidantes. Así que las dietas son personales. Creo que es muy importante ser consciente de que algunas dietas restrictivas pueden merecer realmente una suplementación. ¿Siempre se ha basado en las plantas? Más o menos, sí. Mi madre es una vegetariana muy estricta. Y cuando me mudé a Nueva York, estaba muy confundida. Todo cambió. Mi dieta cambió. Todo cambió. Y eso es... Fue muy diferente... Desde Italia, ¿verdad? ¿Cómo dices? ¿Te mudaste de Italia a Nueva York? Sí. Hubo bastante conmoción. Hubo muchos cambios. ¿Y cuál fue el mayor cambio en cuanto a la elección de alimentos? Cambiaron muchas cosas. Bueno, yo estaba acostumbrada a cocinar en casa y de repente era un montón de comida para llevar y salir a comer y restaurantes sin saber lo que estaba comiendo exactamente. Y todas estas diferentes cocinas y soy curiosa. Así que nunca había probado el sushi. No había sushi en Italia cuando me mudé a Nueva York hace mucho tiempo. Así que todo era muy interesante. Pero creo que mi cuerpo no estaba preparado para eso. Y... ¡Las galletas! ¡Hay galletas por todas partes! Hay galletas por todos lados. Oh, Dios mío. Yo era una estudiante. Te ponían literalmente galleta en la garganta. Bien, aquí está la pausa para el café. Tanto café, un plato de galletas y sándwiches, sándwiches, sándwiches. Era realmente extraño. Así que fue extraño. Pero seguí siendo a base de plantas. Creo que fue más un 80-20, 20% más de pescado, huevos, lácteos. No soy una gran fan de la carne. Pero ahora creo que me baso en las plantas en un 99,9% y ya ha pasado un tiempo. Ahora que has aprendido cuánto más has estudiado los alimentos para el cerebro y la funcionalidad de optimizar tu cerebro y vivir más tiempo y tener la función de tu cerebro en uso, ¿qué evitarías? ¿Qué dirías que es probablemente lo peor para que tu cerebro tenga funcionalidad y funcione más tiempo y viva más tiempo con tu salud cerebral? ¿Cuáles son los principales alimentos que nunca tocarías? ¿Nunca le darías a tu familia o a tus hijos porque sientes que es muy danino? Comida procesada. Cualquier comida procesada. No, no, no. No como alimentos procesados. Realmente intento ceñirme a los alimentos integrales que son más… Eso incluye galletas, pasteles, tortas… Sí, estaba pensando… Oh, Dios mío, puede que esto no sea cierto. Sí que como galletas de vez en cuando, pero realmente no como muchos alimentos procesados. Sí, la mayoría son mínimamente procesados. Amadosa le encanta estos bocados de plátano cubiertos de mantequilla de maní, así que se los compro, pero no los llamaría alimentos procesados. Quiero decir, no es fresco de la planta, pero ciertamente no es hamburguesa o perro caliente o palomitas de maíz y pizza congelada. Yo no como eso. No están mis hábitos. Entonces, ¿qué hacen los alimentos procesados a la salud del cerebro? Hay muchas investigaciones que demuestran que la dieta americana estándar o la dieta triste es una noticia muy mala para el cerebro. Y lo hemos visto muchas veces utilizando escáneres cerebrales. Lo hemos publicado una y otra vez. Esto puede sonar sesgado, pero estábamos usando un patrón de estilo mediterráneo como ejemplo de una dieta saludable, que es lo que los científicos le dirían. A la mayoría de los científicos realmente respaldan esta dieta de estilo mediterráneo como una dieta saludable para el cerebro. Y estábamos comparando los escáneres cerebrales de las personas que seguían la dieta mediterránea con las personas de la misma edad exacta, nivel educativo, en una dieta occidental o en una dieta americana estándar. Se podía ver la diferencia con solo mirar los cerebros. Así que si estos fueran, ¿sabes? ¿Cómo se ven los cerebros en la dieta mediterránea? Ojalá pudiera mostrarte cómo se veían. A la triste dieta americana procesada, ¿está más iluminado? ¿Tiene un aspecto más rico? ¿Está más lleno? ¿Cuál es la diferencia entre...? Sí, la diferencia es que los cerebros de las personas que siguen la dieta occidental parecen más viejos. Imagínate si puedes el cerebro de una persona de 50 años con una dieta de estilo mediterráneo. Parece muy lleno. El cerebro se compone de tres partes diferentes, pero en la mayoría de los casos solo dos partes hay cerebro y luego hay líquido dentro de tu cabeza. Y quieres tener tanto cerebro como puedas y tan poco fluido como puedas. Es decir, quieres tener algo de líquido porque es protector, pero no demasiado. Si tienes más líquido y menos cerebro, significa que tu cerebro se está encogiendo, está perdiendo neuronas y el líquido está ocupando el espacio. Y si comparas los escáneres cerebrales, puedes ver que las personas con dietas occidentales muestran un encogimiento cerebral ya en la mediana edad. Y eso continúa con el tiempo. Y lo peor es, lo hemos publicado. La dieta occidental se asocia con la aparición de placas de Alzheimer ya en la mediana edad. Así que las personas con dietas mediterráneas tienen básicamente cero placas, al menos en nuestras cabezas. Y esto, las placas de Alzheimer, por lo que la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia en la población, se caracteriza por la presencia de estas placas dentro del cerebro. Si hay placa en los dientes, habrá placa en el cerebro. Sí, son lesiones dentro del cerebro que se consideran el sello o la firma de las enfermedades de Alzheimer durante mucho, mucho tiempo. Los científicos, todo el mundo veía que el Alzheimer era una enfermedad de la vejez. Y eso es porque los síntomas se hacen evidentes cuando las personas tienen más de 70 años. Pero ahora la gente lo tiene a los 50 años, la acumulación de placas. Así es. La enfermedad de Alzheimer comienza con cambios negativos en el cerebro, décadas antes de que alguien se olvide de los niños o de los nombres. Eso ocurre en la mediana edad. Y los primeros signos que podemos detectar utilizando escáneres cerebrales son estas placas, estas lesiones que se pueden ver acumulándose dentro del cerebro. Y hay una diferencia clara en la línea de tiempo. Para las personas con dieta occidental que desarrollaron las placas antes que las personas que siguen dietas más saludables. Así que, sí, esto es, esta es una gran bandera. Si notas que el escáner cerebral de alguien está encogiendo su cerebro, están construyendo algunas de esas placas de etapa temprana alrededor de su cerebro, tienen más líquido, menos materia cerebral. ¿Existe una manera de revertir eso para que el cerebro pueda realmente crecer y expandirse y volverse más saludable y revertir la placa de Alzheimer? ¿Eso es posible? Bueno, esa es la esperanza. Con las vacunas en las que estamos trabajando, los científicos llevan mucho tiempo trabajando en el desarrollo de vacunas para la enfermedad de Alzheimer. La idea es que si se eliminan las placas, el cerebro dejará de deteriorarse. Pero hasta ahora, todos los ensayos clínicos han fracasado que es muy... ¿La eliminación de las placas? No, han eliminado las placas, pero no revierten la demencia, ni el deterioro cognitivo, ni la atrofia. Así que es decepcionante en muchos sentidos. No puedo ni empezar a contarlo. Pero es otra razón por la que toda la comunidad científica no se mueve hacia la prevención. La gente dice que estamos empezando demasiado tarde. Deberíamos empezar a tratar esto cuando la gente es más joven. Así es. No es cuando lo necesitan, pero es cuando... Sí, bueno, es preventivo. Queremos que la gente no tenga esas placas. Creo que eso sería lo ideal. Así que cuando se empiezan a acumular estas placas, lo que le estoy oyendo decir es que se puede eliminar la placa potencialmente, pero todavía no se puede revertir la demencia o el Alzheimer. ¿Se puede revertir el Alzheimer de alguna manera? ¿Eso es posible? Bueno, depende de lo que se entienda por revertir el Alzheimer. Existe la enfermedad de Alzheimer, que es la patología real, las lesiones, las placas, los ovillos y un montón de cosas más, y existe la demencia, que es el síndrome clínico con los síntomas. Podemos revertir el Alzheimer eliminando las placas, pero el problema es que los síntomas no desaparecen. De verdad. Así que actualmente no podemos revertir los síntomas de la demencia. ¿Es así? Sí, actualmente así es. Nadie ha tenido demencia y luego la ha revertido. No en los ensayos clínicos. No en los... ¿En la vida real ha hecho esto alguien que tú conozcas? No, no lo creo. Creo que... Hay alguna forma de ralentizar... Creo que lo sabríamos porque, ¿sabes? Hay alguna forma de ralentizar este proceso para que no empeore, ya sea como un síntoma manejable, ¿sabes? En el que sea como si olvidara o perdiera la memoria, pero que no sea cada vez peor y cada día. ¿Hemos visto eso? Sí, hay algunos medicamentos que tenemos. Son medicamentos para el Alzheimer que ralentizan la progresión, como el donipecil o el ericept, que son los más comunes. Solo tenemos cuatro medicamentos aprobados para la enfermedad de Alzheimer. Tenemos inhibidores que son los más comunes. Tenemos la memantina para algunos casos que retrasan la progresión, pero no solucionan el problema. Ellos no lo hacen. ¿Dónde es más frecuente el Alzheimer en el mundo? ¿Está en los Estados Unidos? ¿Está en Europa? ¿Está en qué países o regiones del mundo? Sí. Los Estados Unidos están bastante arriba. Y luego hay otros países también, en Europa, algunos lugares en Asia. Creo que los países industrializados en general experimentan mayores tasas de demencia. Y una de las cosas que me gustaría señalar que va en contra de mi trabajo es que la enfermedad de Alzheimer afecta a las mujeres o afecta más a las mujeres que a los hombres, para decirlo mejor. ¿Por qué es eso? Una de las cosas que la gente no se da cuenta es que casi dos tercios de todos los pacientes de Alzheimer son mujeres. Así que, por cada hombre que sufre de Alzheimer, hay dos mujeres. Otro signo seguro de la inflamación es si te cortas en la cocina y ves que ese pequeño corte se hincha rápidamente, se vuelve rojo y se hincha. Inflamación. Eso es tu sistema inmunológico tratando de hacer frente a todas las bacterias que podrían estar tratando de entrar en tu piel.